hola queridos alumnos cómo están ustedes aquí nuevamente el profe brandán en una nueva clase de informática en un nuevo vídeo tutorial en este caso y en esta oportunidad obviamente no te voy a presentar el canal del profe brandán ni nada por el estilo vamos a presentar scratch una vez más scratch para vos y para poder enseñarte una técnica nueva de programación pero este sí a ver no podemos empezar si no te recomendamos el canal no dije que no lo iba a decir pero bueno si no te suscribiste anda visita el canal el profe brandán te suscribís y estamos subiendo un montón un montón de vídeos en no te lo pierdas están imperdibles youtube o google profe sergio brandán primer de ahí el link clic y directamente ya vas a poder deleitarte con todos los vídeos nuevos que estamos subiendo así que no te lo pierdas ahora sí como acostumbre iniciamos la clase vamos a compartir pantalla y te voy a mostrar cómo vamos a mover al scratch con unas teclas direccionales las teclas direccionales del cursor si vas a poder programar para que tu personaje pueda tomar movimiento con esas teclas muy sencillo muy fácil así que seguime vámonos aquí tenemos en este caso ya el scratch listo para poder hacer una caminata lunar vamos a programar como caminata lunar entonces lo que vamos a hacer es hacer clic en ese icono que te permite llevar aquí al fondo vamos a elegir un que es luna y vamos a hacer que este gatito camine por la luna con las teclas direccionales del cursor que son el son las flechitas en las que van hacia arriba hacia abajo hacia los costados en este caso vamos a hacer un clic aquí en esta donde dice cuándo si en este caso ahí ves cuando toque combine aquí en este caso cuando presione la tecla aquí aquí mira esta vez al presionar la tecla en este caso cuál tecla arriba abajo bueno le voy a decir que vamos para arriba lo mismo voy a ir y voy a poner otra y aquí le voy a decir que cuando presionemos la tecla hacia la izquierda vamos a poner todo acuérdate que está dentro de eventos y venimos por aquí y aquí le vamos a decir a presionar la tecla en este caso hacia la derecha y después a presionar la tecla pero en este caso hacia abajo muy bien ya tenemos las cuatro teclas ahora el movimiento está aquí en la opción donde dice movimiento y le vamos a decir en este caso mover si hacia la izquierda y hacia la derecha en este caso le vamos a poner un número negativo para que vaya hacia la izquierda y el número positivo lo vamos a dejar a la derecha si vamos a probarlo fíjate mira funciona estoy tocando la tecla hacia la izquierda y ahora la tecla hacia la derecha teóricamente todo está funcionando 10 puntos aquí en las teclas para arriba y abajo va a cambiar porque en este caso tenemos que utilizar esta es la que dice suma y entonces suma y son también aquí en la parte de abajo le vamos a decir que vaya con un número negativo vamos a probarlo hacia arriba hacia abajo está funcionando perfectamente y hacia los costados pero para que esto tome más realismo y parezca que nuestro muñequito está caminado o sea está caminando de de verdad vamos a cambiar el siguiente disfraz te acordás que el siguiente disfraz en otra clase anterior habíamos dicho que podés posicionar el dibujo digamos a la opción que sigue por ejemplo está aquí verás mis disfraces te acordás nosotros teníamos el común o la opción número uno y el siguiente disfraz sería este gatito otorgando otro paso entonces lo que hace este bloque es juntar el primera la primera acción con la segunda y tendríamos de resultado el gatito caminando para adelante pasito de michael jackson para atrás vamos hacia arriba y hacia abajo bueno eso fue todo así que acordate de guardar tu proyecto para después mostrármelo si vamos a donde dice archivo y vamos a la opción donde dice guarda en tu ordenador automáticamente va a abrirse una ventana y vos ahí le vas a poner el nombre de tu proyecto que en este caso va a ser el que yo te designe o en este caso en el que tengas en la guía o en el que se te ocurra ahí automáticamente vamos a tener la posibilidad de poder guardar nuestros proyectos y cada vez que lo queramos usar obviamente vamos a ir al nombre que le asignamos y directamente lo podamos trabajar en este caso vamos a ponerle dato en la luna listo y ya está automáticamente le ponemos guardar y este proyecto ha quedado en el guardado guardado en nuestra computadora vamos a dejar de compartir ahora pantalla para volver a la pantalla inicial y despedirnos como es correspondiente si nos vemos en la próxima espero que este vídeo te haya gustado si te gustó compartirlo dale like para que cada vez seamos más y te cuento que estamos llegando ya casi casi a los mil suscriptores y vamos a hacer un súper especial de los mil suscriptores cuando lleguemos seguramente vamos a hacer algún sorteito o algo pero bueno es un poquito más adelante sin más nada que decirte me despido de todos ustedes deseándole que tengan un buen término de día y como les digo siempre Chau, 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 chau.